Hola amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta casa y bienvenidos al primer videoblog de 2020. Antes que nada quiero felicitar al Ateneo y personalmente a mi gran amigo y el gran director de la cabalgata porque la verdad es, sí, sí, lo abordó una vez más. Espectacular en la puntualidad, luminosa la cabalgata, todo muy divertido, el Sevilla echado a la calle, señor Sainz, es usted un auténtico maestro. Enhorabuena. Y bueno, señores, como en esta fecha se llevan los petardos, sí, sí, otro petardazo del Real Betis Balompié. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? ¿Por qué vamos a obviar la realidad? Ya hay, desgraciadamente, demasiadas personas que se escudan en muchas cosas y nunca y nunca ven la realidad. La autocrítica en este Real Betis Balompié de hoy no existe. Si en un desayuno entre amigos hace diez días sabíamos que había mandán en el partido de victoria, nadie en el club, nadie, también desayunando o en una fiestecita o almorzando o cantando el loco de la cabeza, nadie veía venir esto. Pues ahí lo tienen, una puesta en escena ridícula del equipo ante un Alavés patético. Hacía tiempo que técnicamente no veía un equipo más malo y se puso perdiendo, como era lógico, porque el pivote defensivo ya lo anunciamos aquí. Aleñá sí, pero el pivote defensivo no. Y el Betis se desangró por ahí, encajó el gol y después tuvo que remar. Después tuvo buenos minutos, faltaría más una vez que te pones perdiendo, consiguió empatar el partido y una vez que lo empató, una vez que lo empató, otra vez el ritmo mandanguero. Pero señores, analicen tranquilamente. ¿Quién se enfada en el Betis? Si es que casi todo el tiempo es jiji, jaja, cuando llega la competición no se rinde habitualmente y no seamos cabezota. El Real Betis Balompié tiene buenos jugadores. Ha habido un agujero claro en la planificación, que es el centro del campo, que ya lo estábamos avisando, pero tiene equipo para ser mejor que el Alavés. Pero claro, si tú sales de charán allí y de tocar la pelotita y te cogen cuatro futbolistas de primera, que por lo menos tienen físico e intensidad, te llevan por delante. Ya sí se pueden hacer valoraciones. El otro día escuchaba por ahí un técnico que no se puede valorar, que esto al final, pues nada, cerramos los bártulos, nos vamos todos a matar las cañas y en julio pues decimos cómo han quedado las temporadas. No señor, hay que ir analizando por etapas. Y aquí no me llamo Javier León Rappel y tengo que hablar de la primera vuelta. Y la primera vuelta del Betis, sí, no se han pesado ustedes. Ya está este tío con lo mismo, sí, ya está este tío con lo mismo. La primera vuelta del Betis es ridícula. 24 puntos. ¿Dónde está el crecimiento deportivo? ¿Dónde está? Señores de la cúpula dirigente, ustedes no saben coger el toro por los cuernos. Ustedes no cogen a alguien por la pechera. Ustedes no reúnen a los capitanes y lo ponen firme, porque a ustedes le faltan dos cosas, sapiencia y autoridad. Y le digo una cosa especialmente al presidente. Señor Ángelaro, hablar una frase vacía, el Betis es mi pasión y no demostrarla no vale. Eso engaña a quien quiera engañar, a los demás no. Y usted como cabeza visible tiene que estar al frente de la expedición. Juegue el Betis donde juegue. Incluso, y en esto no me meto, pero lo voy a decir hoy, no estuvo usted ni en el baloncesto, que era partido vital y se jugaba aquí en Sevilla. Y le digo más, si está usted para las fiestecitas y no está para los partidos, permita que los demás podamos decir que el crecimiento con usted no es innegable. El crecimiento con usted a día de hoy es sencillamente imposible.